¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Eres tú, la que siempre quise para mí Eres tú, la que siempre soñé Y no te puedo olvidar Fuiste mi primer amor Y eso no puede cambiar Fuiste parte de mi vida Pero ahora ya no estás Con un nudo en la garganta Yo te quise recordar Y no te puedo olvidar Ni tus besos y caricias Era como desgarrar un pedazo de mi alma Porque ahí es donde tú estás Y aunque ya no estés conmigo Te deseo felicidad Donde quiera que vayas Eres tú, la que siempre quise para mí Eres tú, la que siempre soñé Eres tú, la que siempre quise para mí Eres tú, la que siempre soñé Eso no puede cambiar Tú siempre vas a ser My baby Acércate un poquito a mí Tú siempre vas a ser My baby Yo solo quiero darte a ti Mi corazón Oh lady Rasta is the love I got for you For you Eres tú, la que siempre quise para mí Eres tú, la que siempre soñé Eres tú, la que siempre soñé Fuiste mi expresión de amor Como el cultivo de yaya dentro de mi corazón Y tengo que agradecerte todo el tiempo de tu amor Donde quiera que tú estés Que de mi chacha llegue bendición Oh yeah Que de mi chacha llegue bendición Oh Lord Que de mi chacha llegue bendición Oh oh Que de mi chacha llegue bendición Oh Lord Que de mi yaya llegue bendición Eres tú Fuiste mi princesita, la nena más bonita Eres tú Eres la más bella, fuiste como estrella Eres tú Y ahora ya no estás Eres tú Fuiste tú Mi expresión de amor De amor, de amor Oh Lord, oh Lord Ya, ya, bendición Bendición Love Inspiration Rastalón Rastalón Well, you know, this is a strong alongside Lion Positive A One Bloodline production Straight from White City Records This is a Rastalof Firi Empress Firi Alden Worldwide Love Worldwide Thing